Hola, bienvenido y bienvenida una vez más a este tu canal, mi canal en YouTube, mi familia Bakery & Culinary Delight. Hoy te voy a estar mostrando como hacer una receta muy simple para la vez muy deliciosa y práctica de preparar. Es algo que hacemos en el desayuno, tanto hombre como mujeres. Te voy a enseñar como hacer los famosos hot cakes o pancakes que se hacen. Vas a aprender paso por paso como hacerlo, lo vamos a hacer y lo vamos a disfrutar juntos tú y yo. Así es que comencemos. Ok mi familia, estamos listos para el próximo paso de como hacer los hot cakes. Prepararlos, cocinarlos y medirlos. Aquí están los ingredientes. En este contenedor de vidrio tengo un cernidor. Voy a agregar dos tazas de harina regular. Vamos a agregar primero los ingredientes secos. Una cucharadita de sal. Una cucharada y una cucharadita de polvo royal. Esto lo vas a cernir para evitar grumos y para que los pancakes o los te quedan. Tú ves lo que queda al final te queden bien suavecito y esponjocito. Este es un secretito que no puedes dejar pasar. Esto lo vas a poner a un lado y ahora vamos a mezclar los ingredientes mojados. Aquí voy a agregar un cuarto taza de leche completa. Ves? Dos cucharadas de mantequilla derretida. Dos huevos medianos. Y una cucharada de aceite vegetal. Una cucharada de aceite vegetal. Entonces esto tú lo vas a mezclar así con un batidor de globo. Entonces a este preparado le vamos a agregar dos cucharadas. Vamos a ponerle tres para que de azúcar blanca. Esto lo vas a mezclar bien. Cuando ya está todo bien mezclado entonces vamos a proceder a mezclar la harina. Le vas a echar la harina toda completa. Algo muy importante es que no puedes sobremezclar los pancakes porque tú no quieres que te queden muy duro. Solamente al principio lo vas a mezclar con el batidor de humo. Luego lo vas a soltar. Vas a coger una cuchara o la espátula y como que lo vas a mover así un poco. Lo vas a mover así. Ves? Y si tú ves que está como con un poco de bombolas así, no te preocupes porque eso se cocina. Pero debes de evitar sobremezclar la mezcla. Ya esto está listo. Tú ve cómo queda? Ve? Haces como debe de quedar. Aquí yo tengo... Aquí tengo yo un pan. Aquí tengo yo ahora un sartén la cual estoy calentando para comenzar a hacer los pancakes. Aquí tú y yo vamos a hacerlo juntos los pancakes. Mira, mira aquí el sartén. El sartén se está calentando y déjame darte un tip de cómo y cuándo el sartén está ready. Si coges un poquito de agua y se lo echas y hace esta acción, ves? Significa de que el sartén está ready. Pero tú no quieres agua, bajas la temperatura y vas a necesitar un spray de cocinar. Ahora, le vas a poner al sartén. Vas a coger... ¿Ven? Una cucharada de este tipo. Y vas a poner el hot cakes. Si quieres puedes bajarle un poco la llama porque no queremos que se queme. Lo pones a fuego mediano. Entonces, no lo vas a tocar, sino que lo vas a dejar cocinar. Y cuando comienzas a hacer bombolitas, entonces es cuando el hot cake o el pan-cake va a estar ready. ¿Ves? Quiero que veas todo el proceso. Ve cómo se está comenzando a cocinar. Está comenzando a bombolear. Mira qué bonito. Ve? Como que ya significa que ya puedes comenzar a levantarlo. Lo mueves un poquito. Le bajas el fuego porque no quiere que se te queme. Entonces, con cuidado. Cuéntas hasta tres. One, two, three. Boom. Lo volteas. Es ok. Eso siempre pasa. Se riega un poco. Pero tú puedes coger la cuchara y la haces así. Lo untas todo. Mira qué bonito está quedando. ¿Ves? Se está esponjando. Y estás haciendo tus propios hot cakes en casa. No estás pagando dinero. Sabe lo que tu familia está comiendo. Mira. Mira. ¿Ves? Esponjadito, mira. Beautiful. All right. Mientras vas cocinando, le vas moderando el fuego. Lo volteas otra vez. ¿Sí? Mira qué bonito. Ya está. Vamos a hacer otro. Echispray. Coges. Como dicen por ahí, el segundo sale más bonito que el primero. Montenado. Montenado. Tienes. Tienes. Más fotos. No te voy a poner en otros. Tienes. Más fotos. Nos vemos. Mira que bonito Escojaditos Y hecho en casita Y hecho en casita ¿Ves como están? Escojaditos Estos son unos hot cakes Bien hechos Lo puedes poner así Ok Mira así es como queda Ok Como pudiste ver Así es como se hacen los pancakes Hola Bienvenidos otra vez Ya estamos listos para la presentación De los hot cakes O los pancakes Ahora te voy a mostrar Como quedaron Después de hacerlo Aquí están Taran Siete pancakes en total ¿Ves? Y están esponjaditos Mira A mi me gustan así Que estén bien Marroncitos Si tu los quieres más blanquitos Pues los cocina menos Pero esto como que le agrega un sabor Como a tostadito ¿Ves? Están esponjaditos ¿Ves? Y hecho en casa Esto se acompaña Con Mermelada Aquí te presento Las mermeladas Que yo hice En el video anterior Si tu quieres saber Sobre esta mermelada Sobre esta mermelada Te invito a que visites El video Que tengo De Mermeladas Para pancakes Esta yo la hice Hecha en casa Y van Combinados Aquí está Mira Aquí tengo dos mermeladas Con consistencia Más 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 Eh Dura Y consistencia Más Blandita Y esto es lo que tu vas a hacer Tu vas a agarrar La mermelada Y se la va a echar por encima Así A los Hotcakes ¿Ves? Mira que belleza O si te gusta Con consistencia Más blandita Pues Se lo echas Así Y así es como se come Claro que Una persona no puede comerse Tantos Hotcakes Tienes que compartirlo Así es que Ahora Tu Y yo Vamos a disfrutar De los De los Hotcakes Así es como se corta Un tenedor Y un cuchillo Cortas así Mira Quiero que vean Cómo se corta Para que veas Lo esponjado Que está Mira ¿Ves? Es como si estuvieras Cortando un bizcocho Mira ¿Va? Lo pones Lo pones en tu plato Lo pones en tu plato Lo puedes separar Le echas otro poquito más De mermelada O tú lo puedes comer también Individualmente Lo coges Lo mojas bien con la mermelada Lo mojas bien con la mermelada Porque en realidad Lo que le da el sabor Delicioso Es la mermelada Entonces Te lo comes Oh my god This is so delicious Es tan delicioso Y tan suave Me voy a comer otro Porque esto está delicioso Tú tienes que tratar esta receta Mmm 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 I like I love it Ok Como pudiste ver Así es como se disfrutan Como se hacen Los hot cakes O los pancakes Gracias por haber visto este video Gracias por ser parte de mi familia Aquí en la página Están las inscripciones Para que te inscribas Para que le pongas likes al video Y también Para que escribas tu comentario Yo quiero saber Si te salieron Quiero saber Cómo te quedó la receta Si no te sale la primera vez Sigue tratando Sigue tratando Hasta que te salga No te des por vencido No te des por vencida Todo es posible Si se puede Y tú puedes Gracias Besos para ti De mi Con mucho amor Bye Nos vemos la próxima vez Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.